Buenos días a todas las personas que hablan español que están escuchando esto hoy. Estamos reunidos todos aquí para anunciar la gran redada del año 1213. Hacemos esto anualmente, que nos reunimos más de 300 agencias y jurisdicciones, sobre todo el estado de Texas, y nos ponemos todos de acuerdo para al mismo tiempo ir a buscar las personas que tienen orden de arresto que no han cumplido con sus órdenes y no han venido a la corte. Así que le queremos pasar el mensaje a todos ustedes que tengan orden de arresto. Por favor, tomen ventaja primero de la amnistía que tenemos aquí en la ciudad de Houston, que termina mañana, sábado, a la medianoche. Y si no califican para la amnistía, vengan antes del 2 de marzo, que es cuando van a empezar a buscar con mucho fervor a las personas que no tienen orden de arresto. Sí quiero decirle a las personas que, de todas maneras, si no tienen amnistía, no están seguros antes del 2 de marzo, porque el orden de arresto quiere decir que uno está elegible para que lo arresten en cualquier momento. Así que no pueden estar muy confiados que de aquí a 2 de marzo van a estar bien. Y les consejo que vengan voluntariamente, así no pasan la pena de que un día, en camino a su casa, o del trabajo, o en la escuela, o con sus hijos en el carro, lo vengan y lo arresten, y después lo llevan a la cárcel, y después hay muchos más costos ahí, y la pena que uno usa. Así que, por favor, eviten esa pena, vengan voluntariamente, tomen a serio esta oportunidad que les estamos dando para que paguen sus tíquetes antes de ser arrestados. También quiero hablar un poquito del programa de identificación de placas que está vigente más desde el año 2011, y ese programa usa una tecnología avanzada para tomar información de las personas que tienen orden de arresto y tienen las placas en el programa. Y han tomado datos de los caminos y los lugares donde van estos carros, y ahí lo van a buscar el día 2 de marzo y en adelante. Así que les digo que llevan mucho tiempo mirando las personas y la información de las personas que tienen orden de arresto para venir ahora el 2 de marzo y en adelante a buscarlo con mucho fervor. Así que, por favor, hagan lo más posible para resolver sus casos. Gracias.